Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me ha dejado Baby, sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque desde que estás aquí, aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa, baby Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo comí, deseo jugar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va, que vuelvo a mí, my boy Yeah Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby 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 Gracias por ver el video.